¿Cuáles son las películas que te gustan? Creo que hay películas que me pueden interesar más o menos, pero creo que me gusta que haya diversidad, que hayan películas distintas y rescatar un poco de todas. Creo que cada película también es una manera de expresarse y eso es lo que me interesa. ¿Cuáles son las películas que te gustan? Bueno, principalmente contar historias, comunicarme a través de las imágenes y el sonido y también conocer mundos que, si no hiciera cine, sería imposible poder conocer. Yo creo que ese acercamiento que proporciona el cine es algo, para mí, muy importante. Diversidad es la palabra que lo define mejor en estos momentos del cine chileno. Hay muchas propuestas diferentes, personales, de todo tipo y creo que eso es lo que ha ido enriqueciendo también al cine chileno. Bueno, yo creo que cada país tiene como su propia visión, como de sus situaciones, de su gente, de lo que se está viviendo. Por muy personales que sean, finalmente el cine la vuelve objetiva y subjetiva a la vez como de cada uno de los espectadores, como interpretar esas realidades. Y yo creo que, obviamente, la visión del cine chileno va a ser como única en ese sentido. Gracias. 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 Gracias.